Vámonos con el temita que ya está listo, se llama el temita para el señor Jorge Tosqui Llama Y que se vaya a bailar el amigo Vicente Ruiz, la música cumbia son de idea La música del señor Jorge Tosqui Para la chica sonrisa, la chica de la sonrisa, más bella, muy bella Ahí está el señor Jorge Tosqui, él es el grupo Super T Venga saludos y separa, la familia Castañeda Ruiz Tosqui, Jorge Tosqui Jr. Para la familia Ruiz Bravo A grupo Super T Venga para el amor de mi vida Mira Báilalo Arely Chiquita Para el amor de mi vida Mira Báila Arely Chiquita Báilalo 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 Ahí es el amigo Pato Diaro Para mi compadrito DJ Gramos Báilalo Y si ya venimos, ya llegamos Báilalo El sonido Johnny, ya lo reporteamos Báilalo 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 Todos los colomanmaniacos Báilalo Báilalo Todo el estatético Báilalo Y el sonido Cowboys Hoy apoyando Sonido Yonis, por supuesto Con el sentido de la casa Sonido Yonis Hoy nos acompaña a video filmaciones Ávila, sí señor Y se saludo para Para los papás del festejado Para Isabel Luis Tenorio Para Gerardo Velázquez Luna Y hasta Brooklyn, Nueva York Para el joven Leonel Velázquez Luna ¿Y quién le toca? ¿Quién le toca? Junior Sonido Sonido Cumbia 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 Para mí dos grandes amores María Fernanda y Jonathan Ibrahim Porque los amo Otro pedacito, otro pedacito Hoy 1 de diciembre de 2018 Hoy en casa En la Catalan de Oserio Puebla Jorge 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 Junior El grupo Super T A grupo Super T Hoy nos acompaña a video filmaciones Hoy nos acompaña a video filmaciones Ávila Cumbia Siempre los mejores eventos Sonido Cumbia 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 Ahí está la amigo Vicente Agoniza Teba Agoniza Teba Se va Dice salud para Ahí nada más Ahí nada más Ahí nada más Ahí nada más Resupuesto Vamos con activita Que ya está listo Seguro